Hola a todos, hoy es un nuevo vídeo más y esta vez es uno de los más sobre el mundo de Pokémon Aunque bueno, esto va a ser una curiosidad, por así decirlo, sobre el mundo de la Nintendo 3DS Y bueno, esta vez os vengo a traer un poquito lo que es el total de lo que han vendido a la cantidad de juegos Los juegos principales, por supuesto, de Pokémon, que se han vendido en la consola de la 3DS Os vais a sorprender, bueno, ya estaréis viendo cuál es el que más se ha vendido de los que hay Os puedo decir que el sitio web oficial ya de Nintendo en Japón ha publicado en su sección de finanzas Una lista de todos sus juegos de la 3DS más vendidos hasta el 30 de junio Y bueno, pues mejor yo creo que no lo vais a estar viendo Sobre todo para eso, ¿no? Para que estéis un poquito interesados Para que veáis de cuántos millones, ¿vale? Porque vamos a hablar de millones De cuántos juegos, por así decirlo, se han vendido Por la cantidad de millones de un juego que se han vendido de la 3DS de Pokémon, ¿vale? Ya que estamos con el mundo de Pokémon, pues vamos a ir con el de Pokémon, ¿no? Entonces, como he dicho, la página oficial ya de Nintendo de Japón ha publicado ya, por fin, estas ventas Y os puedo decir que de Pokémon X e Y han vendido 16 millones de juegos 16 millones de Pokémon X e Y, es decir, la legión de Kalos Así que os podéis imaginar, pues, cuántos millones de juegos, ¿no? Luego, Pokémon Rubio, Omega y Zafiro, Alpha Solo nos han vendido 13 millones de los juegos 13 millones, es decir, 3 millones menos De Pokémon X e Y de Rubio, Omega y Zafiro, Alpha Es decir, lo que viene siendo el remake de la región de Hoenn Ya sabéis, el Kyo, Rey y Groudon, Primigenio El Mega Rayquaza Pues todo eso, ¿no? Y luego, Pokémon X e Y, Pokémon Luna Solo ha vendido por ahora 15 millones Y eso que ha salido, pues, hace un año, ya, hace año y poco Ya ha salido el Pokémon Sol y Pokémon Luna Y, bueno, pues, ha salido y ya ha vendido 15 millones Os estoy contando 15 millones aproximadamente, ¿vale? Os voy a decir que en 100 millones y en 100 tantos mil, ¿vale? Pero, obviamente, vamos a hablar solo en millones Porque ya hablar de un millón ya es bastante, ¿no? Así que, un poquito para resumir Os podéis imaginar, de Pokémon X e Y, 16 millones se han vendido De Rubio, Omega y Zafiro, Alpha, han vendido 13 millones Y de Pokémon Sol y Pokémon Luna han vendido exactamente 15 millones Así que os podéis imaginar todo lo que han vendido realmente Solo con la saga de Pokémon En la Nintendo 3DS, es lo que han vendido exactamente Nintendo Bueno, por supuesto, Nintendo Japón, ¿vale? Que ha publicado las finanzas Porque realmente es en todo el mundo lo que han conseguido vender, ¿no? Y, por ahora, esto es lo que hay hasta ahora Pero, bueno, realmente, es que es esta pequeña curiosidad Ya que lo he metido Tenía una pequeña curiosidad de ver, pues, realmente Cómo han venido las finanzas Porque ya sabéis que yo soy contable Entonces, bueno, contable informática, lo tengo todo Entonces, pues, por eso mismo digo Ya que quiero ver un poquito cómo va, ¿no? La compañía, aunque sabemos que va bastante bien Y como luego tiene que hacer público y todo Entonces está un poquito investigando las páginas japonesas Y al final he encontrado, pues, la página, la sección de finanzas Pues todo lo que realmente no han vendido Ese juego de, bueno, la saga de Pokémon y la Nintendo 3DS Han sido unos millones exactamente increíbles Entre todos, pues, os voy a decir que son más de 50 millones de juegos Así que os podéis imaginar las ganancias que han tenido y todo, ¿no? Pero no me voy a alargar nada más Solo una pequeña curiosidad para que supierais Sobre todo para ver cuál de los tres juegos De los tres juegos que hay ¿Cuál es vuestro favorito? Para que veáis si os ha venido más o os ha venido menos Realmente mi juego favorito es Pokémon X, Pokémon Y De los tres es el que la historia y todo es la que más me ha gustado, ¿vale? No es que no haya Pokémon buenos Porque tanto Pokémon X e Y como Pokémon Sol y Pokémon Luna Ha habido Pokémon bastante buenos Incluso en Rubén Víctor de CiroAlfa Empezaron a meter las Mega Evoluciones Las formas primigenias Entonces para mí los tres son absolutamente increíbles Pero si tuviera que elegir lo primero sería Pokémon X e Y Luego iría Pokémon Sol y Pokémon Luna Y luego Rubén Víctor de CiroAlfa Realmente el Pokémon Rubí y el Pokémon Zafiro Y el Esmeralda no tuve su ocasión de poder jugar En la consola vieja, para así decirlo, en la Advance Entonces como no he tenido la ocasión de jugar Tampoco me llamaba mucho la atención el Rubén Víctor de CiroAlfa Aunque ya sé que me lo he pasado y todo lo que es el juego Pero realmente me gusta más la historia de Pokémon X e Y Y luego Pokémon Sol y Pokémon Luna Y luego Rubén Víctor de CiroAlfa Pero bueno, yo os lo dejo ahí Vosotros comentadme en los comentarios ¿Cuál de los tres os gusta más a vosotros? ¿Y qué os ha parecido? Pues todas estas ventas que ha tenido realmente, ¿no? La saga de Pokémon Sol en la 3DS, ¿vale? Estamos hablando Sol en la 3DS No estamos hablando de ninguna otra plataforma más Pero bueno, ya sabéis que es absolutamente increíble, ¿no? Así que no me alargo nada más Como siempre me estoy alargando Así que nada más Dejadme en los comentarios qué opináis vosotros Así que comentamos un poquito y hablamos entre todos Que es lo que más nos gusta a todos Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Seguid disfrutando Divertiros que es lo más importante Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!